Entonces tú tienes que ver antes de tiempo, tú mismo, tu propio llamado en el nombre de Jesús. Tú tienes que abrir tus ojos y ver la revelación de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y hasta que tú lo veas, nunca lo vas a hacer. Pero mira hermano, la gloria de Dios no se aguanta por una persona, no se aguanta por la murmuración, no se aguanta por los chismes, no se aguanta por todo. Él le dijo y prometió en el libro de Ajeo, la gloria postrera será mayor en esta casa. Y yo te estoy profetizando de aquí a ahora, aleluya, adelante, la gloria postrera será mayor en esta casa. Ustedes van a ver la gloria de Dios como nunca en esta casa, porque la gloria no se aguanta por la gente. La gloria viene porque Dios ha prometido a esta iglesia levantarse en la gloria. Y para ver la gloria, hay que estar preparado, piensa diferente, dile yo soy más que vencedor. Todo lo que dice la palabra lo puedo tener, si Abraham lo tuvo, yo también lo puedo tener. Si Gabriel y si Josué lo tuvo, yo también lo puedo tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús lo puedo tener, porque yo puedo tener éxito. Mi padre no lo tuvo, pero yo voy a romper esa maldición. Mi padre no podía tenerlo, pero en Cristo yo sí lo puedo tener, porque mi padre que está en los cielos, sí lo tiene. Dios te está llamando ahora, Dios quiere que tú te levantes ahora, Dios te está llamando ahora, Dios quiere que tú empiezas ahora, Dios quiere que tú oras ahora, Dios quiere que tú lees la palabra ahora. Y te levantas ahora, no mañana, no tres años, ahora, 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 ahora. Cuando la persecución viene, cuando la chisme viene, cuando todo eso, y la gente dice, estoy buscando, aleluya, el hermano José Ramos, estoy buscando, aleluya. José Luis, tú dices, yo soy, quien dice Dios soy, aleluya, yo soy aquel que tú estás buscando. Porque cuando tú dices, yo soy, yo soy más que vencedor, yo soy rico, yo soy, la pobreza se cae, tú dices, aleluya, yo soy, aleluya, más que vencedor. La persecución se tiene que ir, bueno, tú dices, soy sanado por las llagas de Jesús, la enfermedad se tiene que caer, se cae para atrás, se cae para atrás las cosas del diablo. Ahora, tú dices, yo soy. El Señor, quiero que, Él me dice, tú estás gastando mucho tiempo. ¿Qué? Eh, sí, tú has creído que es por la finanza, es por los cuales ese edificio está abierto ahí. Tú has creído que fue por la finanza que edificamos todo eso. Tú has creído que fue por la finanza que los hermanos que están aquí sobrenaturalmente, después del trabajo, recibieron la fuerza para levantar esos muros que están ahí. Tú has creído que todo fue por la finanza, pero no es por la finanza, es por la gloria mía, es por el poder mío, es porque yo soy tu Dios, es porque yo soy el Dios de esta iglesia. Es porque hay a la vasalla, yo quiero que tú entiendes, yo soy tu Dios. Pierde tu vida, levanta su cruz diario, muérete delante de Dios, haga algo que puede matar la carne, haga algo, sacrifica algo. Lleva a alguien a comer, cuando tú quieres ir a comer solamente con tú y su bien y sus cosas. Lleva a alguien más, dile, quieres venir conmigo, vengas a comer conmigo. Dale a alguien algo que usted quizá, quizá en el momento es el último plato de frijoles y el último plato de carne asada. Y usted tiene que comer los frijoles y arroz solo. Tú le dices, tome las carnes asadas, sacrifícalo, para ver cómo Dios no te va a dar provisión. Eso fue la actitud que Dios quería en nosotros, que sea esta actitud que estaba con Cristo Jesús. Así mismo en ustedes, no aborrece tu hermano, ámalo hasta que no ames. Aleluya, tú no vas a ver la gloria mía, no vas a ver mi luz. Tanto tiempo tenemos para nosotros, pero no para Dios. Es tiempo que convertimos a ser la mente de Cristo y poner la voluntad del Padre antes de todo lo que tiene que ver. En el nombre de Jesús, si tú haces eso, Dios te va a traer todo lo que tú necesitas. Aleluya, quiero que estés, ¿me entiendes?